Unboxing. Ya no hay más nada que decir. Unboxing. Un-bo-x-ing. ¿Sabes qué? Ustedes me han regañado muchísimo por la cuestión de abrir las cajas, pero a la misma vez se disfrutan que yo no las pueda abrir. Me dijeron que guardara la cuestión de las ostras para poder abrir las cajas y ¿sabes qué hice? No las guardé. Así que, se aguantan. ¡Cofeti! Eso no era. Eso no era. ¡Más confeti! Ay Dios, después me toca recoger. ¿Qué me envió Luanitza? ¡Cartita! Me encantan las cartitas. ¿En serio? Tampoco puedo abrir la carta. ¡Huele rico la carta, Luanitza! ¡Hola! Mi nombre es Luanitza Maldonado y tiene 24 años de edad y voy por el pueblo de Bayamón. ¿Por qué ustedes me permiten hacer este chiste? No me dejen, no me dejen. Anyway, Luanitza tiene 24 años de edad. Actualmente ella vive en Florida, pero es natural de Guayama. La razón por la cual comenzó a hacer estas cositas para nosotras las chicas es que nos quejamos mucho de nuestros labios partidos y esos cueritos, y es verdad, yo continuamente me estoy quejando de los cueritos. De los cueritos que se le salen a uno en los labios. Ella dice aquí que los labiales mates nosotros los usamos mucho y eso tiende a resecar un montón la boca y es verdad, porque ahora se están usando un montón y hay un montón de líneas que son baratex que los dejan bien resecos. La cosa es que ella decidió hacer una línea de scrubs y bálsamos naturales sin decir también que ella es una excelente ama de casa. Imagínate tú, ella está creando su propia línea de productos, pensando en nosotras las nenas, también está atendiendo a su chica de un añito y seis meses. Es una fajona. Ella me dice que con estos bálsamos yo voy a mantener mis labios siempre suaves, brillosos y listos para la acción. Claro que no, es para aplicar tu labial favorito y mantenerlos con hidratación profunda. Eso quiere decir que tú te pones el scrub, después los bálsamos y entonces te aplicas el lipstick que tú quieras. Más información, la página de ella es Luaritza Creations y también tiene un grupo que se llama Natural Creations by Lu. En esta cajita te envío muestras de todos los colores y olores disponibles que tengo. Disfrútalos con amor, te lo prometo que lo voy a hacer. Mil gracias, no sabes cómo te admiro como mujer y además sientes que eres un excelente ser humano, Dios te bendiga. Ay Luaritza, no todo el mundo tiene esa opinión de mí. Qué linda eres. Quiero que sepan los chicos que esto es de lipstick y cosas y yo sé que ustedes no se ponen lipstick y cosas, pero la cuestión de los scrubs los toca muy de cerca. Porque ustedes también se tienen que cuidar los labios para cuando nosotros les demos besitos estén todos suaves y ricos. ¿Qué les parece si limpio un poco el confeti? Eso me pasa por lucir. Mis lucimientos me cuestan caros después. Vamos a ver qué me envió el Luaritza. ¡Uy, qué lindo! Miren qué nice. Aquí están todos los colores. Ay, se supone que no los sacará. Están pegados. Ok. Este scrub, ella me envía aquí un scrub y lo demás son bálsamos que tienen color. Este scrub es de coco. Creo que se viró un poquito. ¡Producción servilleta! A ver, secarlo un poquito porque como tiene aceite se viró en la caja, en el correo, un poquito. Huele a coco con miel. Una delicia. ¡Ay, qué cool! Este es el scrub de labios. Obviamente sé que estos no son los labios, pero imagínate tú y ponerme a hacer la prueba con mi boca aquí. Con un papelón. Se siente suave. O sea, va a exfoliar, pero se siente suave. No se siente ahí bien duro, ni los granos bien exagerados, nada de eso. Está súper nice. Sabe bueno. Sabe bueno. Ok. El lip scrub me gustó. Vamos a probar los bálsamos de colores. Ahí tienen un gloss que es violetita. Ustedes saben que esos colores se están utilizando un montón. Yo no los uso necesariamente porque no me quedan bien, pero en pieles más oscuras, la realidad es que se ven súper. Esto no tiene mucho color. Es simplemente un bálsamo para hidratar. Huele bien rico. No sé precisar a qué huele, pero huele rico. Ahí me lo quiero quitar el lipstick y ponerme los bálsamos. Quiero probar. Gracias, papel todavía barato. Gracias. Se supone que esto se ponga después de ponerte el scrub, pero yo quiero probar ahora. Se siente suavecito. Me gusta. Yep. I like it. Seguro mejor quitándomelo con la mano. Ese papel es una porquería. Este huele a... Como a fruit punch. Es activamente. Es fruit punch. Este me gusta. Los voy a abrir uno a uno, súper en fast forward, y después al final les digo cuál es mi favorito. Miren los colores, qué bellos. Ya les enseñé estos dos, por eso no los abro. Todos son nude. Qué baile. ¡Ah! ¡Diablo! Huelen bien rico. Este es de cherry, obligado, black cherry. Me encantan todos. By the way, quiero compartir con ustedes un secreto. No es un secreto, es como un truco que aprendí los otros días. Todos estos colores son nudes. Honestamente, yo creo que los nudes son mis favoritos, que son los colores como neutrales. Pero, leí y me enteré los otros días, que la mejor manera de escoger el tono de lipstick neutral que te vayas a poner, es buscando el lipstick que sea de exactamente el mismo color de tú. Búsquenla en Facebook, son un palo, me encantó el scrub, son hechos en Puerto Rico, es una chica súper fajona, está tratando de echar para adelante a la nena y hace unos productos espectaculares. ¿Por qué no las vamos a apoyar? Claro que las vamos a apoyar. Vamos todos para allá. Ok, me acabo de dar cuenta de que sí tenía que sacarlos del cartoncito, porque abajo dicen de lo que son. Ella me envió de todo. Ella me envió de piña colada, ella me envió de cotón candy, ella me envió de mango, de todo. Pídanselo, está espectacular y no sea morona como yo. Sáquelo del cartón de primera.